Con el último trago de José Alfredo Jiménez, así fue como los mariachis recibieron los restos mortales de Chabela Vargas para su homenaje en el Palacio de Bellas Artes. Porque le dio la gana, siguió cantando porque le dio la gana, siguió recibiendo a los jóvenes en su casa porque le dio la gana, siguió haciéndole un homenaje a Federico García Lorca también porque le dio la gana, se fue a Madrid a presentarle ese homenaje a su bucoeta, Federico García Lorca, y a despedirse de sus amigos españoles porque le dio la gana. Mucha gente pensó que como se había puesto tan mal allá, sí me quedaba allá, pero a ella le dio la gana venir a México a morir aquí entre sus mexicanos en su país, porque le dio la gana y lo logró. Acompañadas por los macorinos, los dos guitarristas que durante los últimos 10 años acompañaron a Chabela Vargas, sus compañeras Eugenia León, Tania Libertad y Lina Downs musicalizaron el homenaje. Acompañadas por los macorinos, los dos guitarristas que durante los últimos 10 años acompañaron el homenaje a la gana y lo logró que le dio 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 la gana. La parte de la gana y lo logró que le dio la gana y lo logró que le dio la gana y lo logró que Le dio la gana y lo logró iré. Lleva una cruz de amor Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de asistir Cientos de personas hicieron presencia en el palacio para dar el último adiós a la chamana En lo que el mariachi continuaba tocando y los asistentes dejaban flores El cuerpo de Chabela será incinerado Y sus cenizas serán llevadas a Tepoztlán y a una comunidad indígena de Zacatecas Gracias